Sabemos que nos encontramos en un contexto retador y de grandes cambios, es por ello que decidimos mantenernos en nuestro propósito, transformar la salud y bienestar de todas las familias peruanas para que vivan al máximo. Este propósito se hace posible con la franja de la igualdad, nuestro movimiento de diversidad e inclusión que a través de la innovación y la escucha activa nos ha permitido trascender y alcanzar el cambio que esperábamos con el apoyo de nuestro equipo, sus familias, stakeholders y nuestro país.